carla cuando vas con la que va a ser para brincar con trampolines vamos a ver adentro la china cuántas brincaderas le garré maromas y todo hecha para atrás ha hecho marometo para traer para frente y todo ahora venimos a los trampolines venimos a traer a carlita y el parque de carla de comer cual ese trato es el que quiere carla para aumentar y vamos a buscarlo carla o buscamos a ver si nos vamos es una línea ya para parar el trato ah 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 a hola Carla, subete al columpio qué tal cómo está cómo está está duro verdad subete, no tenga miedo ¿Quiere asegurarse? métete vean a Carla, se va a subir no, pues yo pensé que se iba a brincar no, no Carla se fue, se fue no ¿Puedes salir o no? mira ¿Tú estás en Brinkele igual? no Brinkele una, dos, tres no, no, se fue hasta abajo Carla ¿Lo perdiste? ¿Lo traes o no? ¿Dónde está? Carla, me dijo que había perdido el casetín y ahí lo trae ¿No lo perdiste? Póngate una barometa Carla, se está divirtiendo ahora, nos trajimos a brincar otra polín, mire ¿Tú ven que de brincar? no a tocar allá ese es como el de Ninja Water vamos a que tú hagas el reto ya esa cuerda se avientan de ahí mire Carla está lista a la una a las dos y a las tres se desapareció Carla ¿Eso te cansa mi manchil cuando te caes y metes adentro? ¿Te cansa mi manchil? yo le traje de aquí a una de esas hasta me he desesperado mira que lindo se perdió otra vez yo en una de esas hasta me desesperé ya como que me estaba como ansiedad y me no puede salir mira a ella que lindo se metió yo le traje de aquí yo le traje de aquí yo le traje de aquí chau 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 ¡Ahhh! 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 Es como no hay nadie, mira, la van a matar. Es como no hay nadie, como se puede hacer de tabaco. Tarda se nos desapareció, pensamos que se lo habían comido. ¡Ahhh! ¿Cómo está ese? ¿Cómo está ese? ¿Cómo está ese? ¿Está bien? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Acá irá! ¡Acá! ¡Ahhh! ¡Ah! Ah! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene Carla también! a ver si puede cruzar este parada parada si puede si puede tienes que ir a sirá tienes que cruzar y ir para allá y darte vuelta no me dejan a mí Vengan a este trampolini del plebe, miren cómo está el chingón, aquí van a tener bien entretenidos a los niños, a ver el carro nos va a enseñar un truco que aprendió a ver, dale, 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 Carlos va a salir bien de soleado aquí ahora sí, va a ver, perro está enseñando sus trucos, eso sí quedó perro, eh, otro, a ver, otro, a ver, otra vez, porre la cara, el mecate se fue y tú te quedaste ahí, agárralos, no los sueltes, los mecates se van y tú te quedas donde mismo, dale, pierro, así ya viste, así me lo hago así, dale, 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 no, pero, no te sueltes, no te sueltes, no te sueltes, hace la pura pinta, dale, cuérgate, 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 ay, ya ve, ya ve, ya ve, ahí la lleva, ahí la lleva, cuérgate más, 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 ah, el año más, jajajajajajajajajajajajajaja, Carlos no se quiso subir a este, miren también tiene este de láser, todo eso para jugar aquí, todo esto y, todo esto y, todo esto y, todo esto y, todo esto, Gracias por ver el video.